El incremento de los combustibles va a ocasionar una escalada de precios que afectará severamente la economía de los mexicanos, así lo señaló el dirigente del Comité Estatal del PRD, René Galindo Bustamante. A bajar el precio de la gasolina, lo dijo después en repetidas ocasiones, nos dijo que tendríamos una mejora en nuestras economías domésticas y hoy vemos que esa mejora no existe, porque un aumento de la gasolina desata una escalada de precios en todo lo demás, afectando a estudiantes cuando vayan a sus escuelas porque les van a aumentar el precio de su transporte, de los campesinos para llevar a cabo sus tareas allá en los lugares donde ellos trabajan, y de todo el mundo en general, viene una escalada de precios en transporte y lo muestra en productos, porque finalmente la gasolina o el ICEN es con lo que se mueve todo tipo de productos aquí en nuestro país, y es finalmente un incremento desesperante a los mexicanos.